Música Bienvenido a este tour de esta hermosa propiedad, la cual tiene 4 dormitorios, 5 baños, además tiene un bonus room y una hermosa piscina. Me encuentro en el corazón de Ocala, justamente al lado del downtown aproximadamente 3 a 5 minutos y te voy a enseñar lo que es la vida luxury en Ocala. Si es la primera vez que nos vemos, mi nombre es Gian Balsamo, soy agente de Bienes Raíces en Central Florida y quiero invitarte a que si aún no lo has hecho, por favor te suscribas a mi canal, ya que acá encontrarás todo tipo de videos de Real Estate, desde casas económicas hasta casas lujosas como esta que estarás viendo a continuación. Esta es una casa que tiene un poco más de un acre y medio de tamaño, está en venta actualmente en el mercado, es totalmente nueva y nunca ha sido habitada por el dueño porque es la casa modelo de esta constructora. Además, cuenta con una piscina hermosa que te estaré enseñando a continuación. Esta hermosa propiedad tiene muchísimo que ofrecerte. Son 5,500 pies cuadrados, tiene 3,900 pies cuadrados de living area. Además de esta hermosa piscina, tenemos un kitchen, bar kitchen, acá afuera donde podrás disfrutar con tu familia de todo este espacio. Recuerda que tienes un acre y medio y estás ubicado en la mejor parte o la mejor ubicación de Ocala, Florida. A tan solo dos o tres minutos del downtown, donde encontrarás absolutamente todos los restaurantes que quieras ir, todos los atractivos de esta ciudad, parques como el downtown o el histórico downtown de Ocala y así también como los springs, donde podrás disfrutar de muchísimos paseos en botes, paseos en kayak, hacer snorkel y ver todas esas aguas cristalinas y naturales que te ofrece este hermoso estado o esta hermosa ciudad de Ocala, Florida. Ahora sí, acompáñame con este tour, no olvides dejar tu like, suscribirte y vamos adentro que vas a quedar encantada con esta propiedad. Ahora sí, comencemos con este tour. Esta casa te va a encantar, ya que cuenta con techos bastante altos, como te podrás dar cuenta al entrar a esta propiedad, además de contar con un espacio totalmente integrado, donde podrás tener tu sala junto con vista a la piscina, una piscina hermosa que te estaré enseñando completamente en unos segundos y además vamos a tener acceso directamente al área del comedor. Acá este comedor es bastante grande, tenemos un comedor de ocho personas, como puedes ver tenemos todo cristal, todo puertas abiertas, le da un sentido a esta propiedad espectacular. Además contamos con esta cocina, una hermosa cocina, gabinetes de lujo, todos se cierran de manera suave y lo que más me gusta de esta cocina, mira este gran fridge que tiene acá, el tamaño que es, las luces, los detalles de esta propiedad, sin duda alguna está hermosísimo. Acompáñame por acá para que veas el espectacular pantry que tiene esta casa. Tú me dices qué opinas, te parece un pantry, otro cuarto, un closet completo, está hermoso, ¿cierto? Y eso no es todo, tenemos esta puerta acá que nos conectará con la lavandería, pasa por acá, podrías entrar desde este lugar o simplemente entrar por el área del pantry, donde podemos tener acá un lavamanos, tenemos lavadora y secadora y vamos a tener a continuación de este lado otro closet grandísimo para poder tener la ropa que ya está limpia de este lado. Si me acompañas por acá, al salir vas a encontrar de este lado lo que sería un garaje para dos o tres carros, como tú elijas diseñar tu casa y de este lado vamos a encontrar lo que serían las primeras dos habitaciones, una habitación con su baño y otra habitación por acá. Sígueme por acá. Este es el primer dormitorio, el cual cuenta con su propio baño y su walk-in closet. Como podrás ver, tienes el baño a mano derecha, un baño totalmente con acabados de lujo, muy, muy bonito y si ves por este otro lado vamos a tener lo que sería el walk-in closet de este dormitorio. Si me sigues por este lado, vamos a tener acá un pequeño closet, es simplemente un linear closet y de este lado tendríamos dormitorio número 2, donde podrás ver su hermoso baño a mano derecha. De este lado vamos a tener lo que sería el área del cuarto, en este caso está decorado de caballos, ya que Ocala es conocida como la ciudad de los caballos, donde podrás encontrar también el Equestral Center más grande de toda la Florida, donde hay actividades en el Equestral Center de caballos, subastas de animales, hacen ferias de comida, muchísimas otras cosas más. Así que tienes que ir a conocer ese lugar. Déjame enseñarte antes de irnos el walk-in closet de esta propiedad, el cual está bastante, bastante amplio. Una vez salimos de este dormitorio, sígueme por acá, vamos a encontrarnos con el área de nuevo de la cocina. Como pudiste ver, tenemos dos dormitorios a un lado de la casa y de este otro lado vamos a tener un dormitorio más. El cuarto máster está totalmente alejado de la casa y por este lado te voy a enseñar lo que sería un bonus room o un área para entretenimiento, donde podrás hacer un cine, podrás tener acá otra sala, disfrutar con tus amigos. Esta área de verdad que está increíble, muy espaciosa. Seguramente yo pondría un cine acá para los niños más chiquitos del hogar. Si me sigues de este lado vamos a encontrarnos con este hermoso baño. Es el único baño que es compartido, prácticamente sería el baño que usaría la visita. Y a mano izquierda tendrías este otro hermoso cuarto, bastante amplio, con su walk-in closet también, el cual está muy, muy espacioso. Sígueme por acá, vamos a ir a conocer lo que sería el área de la piscina. No, te la dejo al final. Vamos al cuarto máster. Ahora sí, acompáñame a ver esta hermosura del cuarto máster, un cuarto bastante espacioso, con vista a la piscina, espectacular, donde podrás tener espacio para disfrutar sin ninguna incomodidad, ya que es bastante grande. Si me sigues por acá vamos a tener dos closets, uno para él y uno para ella, ya te los voy a enseñar. Y de este lado vamos a tener lo que sería el baño. Mira este baño con esta hermosa tina, tenemos acabados de lujo, está espectacular. Además tenemos dos sinks, uno para él y otro para ella, y su toilet privado. Sin duda alguna mi parte favorita, y sé que el de tu esposa también, va a ser este closet, el cual es sumamente grande, para que no te quite tu closet a ti. Tu closet va a estar por acá, creo que es suficiente grande para ti, y si no, seguramente encontraremos un espacio en esta hermosa casa, donde podamos guardar todas nuestras cosas. Acompáñame a la sala. Ahora sí, lo más esperado, acompáñame a ver esta hermosa piscina. Lo que más me encanta de todo es que estas puertas corredizas se esconden completamente detrás de la pared, y las puedes tener abiertas cuando lleguen los tiempos un poco más fríos para refrescar tu propiedad. Esta piscina cuenta con su espacio de spa, su gourmet kitchen acá afuera, una cocina donde podrás disfrutar y estar en familia, cuidar a los niños, mientras les haces un buen barbecue desde esa hermosa barra, la cual tiene conexión afuera, para que todo el humo vaya directo hacia afuera. Imagínate estar acá sentados, tomando un poco de sol con esta piscina, y ya sea con una buena soda, un buen vasito de vino, o una buena cervecita bien fría, sin duda alguna, una casa de ensueños en esta hermosa ciudad. Lo mejor de todo es que esta constructora puede construir la casa de tus sueños, si no deseas comprar esta que estás viendo el día de hoy, puede simplemente, si tienes un terreno y quieres construirla, te la pueden hacer, pueden cambiarla, pueden hacer diferente tipo de construcciones que se adapten a tu estilo de vida. Ahora sí, sin más que decir, acompáñame adentro, te voy a hablar de precios y muchísimas otras cosas. Vamos adentro. Ok, así estamos llegando al final de este video, como pudiste observar, esta propiedad es espectacular, totalmente hermosa, de inicio a fin. Esta propiedad tiene dos opciones, puedes tenerla tal cual como la viste amoblada, el precio por tenerla amoblada, déjame, yo me chequeo acá, va a ser extra 53 mil dólares del precio de la propiedad. El precio de esta casa es de 600, perdón, de 1 millón 650 mil dólares. Si la quieres amoblada, vamos a sumarle otros 50 mil dólares y la vas a poder obtener así tal cual como la viste en este video. Sinceramente, 50 mil dólares para tenerla así amoblada está bastante, bastante, digamos, económico, porque realmente vale mucho la pena. Otra cosa muy importante, si tú eres un inversionista o te gusta la casa, la quieres, pero estás pensando en mudarte, en un tiempo no quieres mudarte enseguida, esta compañía está dispuesta a que tú se la compres y pagarte además renta por un año y medio. Es decir, te van a pagar en total aproximadamente 170 a 180 mil dólares por esos 18 meses que ellos van a seguir estando acá. Ellos se van a encargar de los biles eléctricos, de los taxis, de absolutamente todo lo que ya estaba, lo que ya estaría incluido en ese precio que te estarían pagando. Así ellos pueden seguir mostrando esta propiedad a sus clientes para poder seguir construyendo casas y tú puedes asegurar tu propiedad y tenerla desde hoy. Recuerda que estamos en el corazón de Ocala, donde podrás disfrutar de absolutamente todo, restaurantes, shopping centers, supermercados, a tan solo menos de 5 y 15 minutos. Así que la ubicación está excelente. Si lo que deseas es ir a los parques, a los springs, vamos a tener un spring acá aproximadamente a 20 minutos. Y si quieres ir a Orlando, estarás aproximadamente a 1 hora o 20 minutos de Orlando. La ciudad de Gainesville también se encuentra muy cerca. Si tus niños van a la escuela, está la UF, que es la Universidad de Florida, una de las mejores universidades de Central Florida, la cual está a tan solo 45 minutos de esta ubicación. Así que precio, diseño, calidad y ubicación son de primeras en esta propiedad. Nos vemos en el siguiente video y recuerda que si aún no lo has hecho, suscríbete acá abajo para que me ayudes a seguir creciendo este canal. Y en Bálsamo, tu Rialto de Confianza. ¡Gracias!